En el Ayuntamiento Benito Juárez operan redes de corrupción que benefician a los que están en el poder, a sus familiares y a quienes ahí colaboran, cuya lógica de lucro las unifica, las hace prevalecer y operar a todos niveles. Hay empleados y funcionarios que participan en contratos con trampas, licitaciones a modos y asignaciones amañadas. Además, que hay procedimientos para pago de cuotas políticas, soborno, desvío de fondos públicos y prácticas clientelares. En contraste, hay evidencia de indicios alarmantes de la debilidad de contrapesos, como la Contraloría y organismos no gubernamentales, que garanticen procedimientos o reglas transparentes y claras. El balance es que la opacidad promueve la corrupción. Funcionarios y exfuncionarios municipales, ciudadanos y empresarios de quienes se conservó su anonimato confirmaron que en el gobierno benitojuarense no hay quien haga valer las leyes y cualquiera las violenta con total impunidad. Cuando se hacen arqueos de caja, no se encuentra documentación y que las concesiones no se vigilan. Y al encargado de vigilar le dicen, no molestes, son amigos. El proyecto de investigación aplicada del Índice Anticorrupción para Benito Juárez, a cargo de Oliver Mesa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, constató el grado de consolidación de la corrupción insertados en la administración benitojuarense. El estudio se sustentó en entrevistas abiertas con servidores públicos actuales y anteriores, integrantes de la sociedad civil y personas de los sectores productivos que tienen relación con el gobierno municipal, además de encuestas. Luces del Siglo, Marco Antonio Barrera El Siglo, Marco Antonio Barrera